En el marco del nuevo Centro Internacional de Vela, la Fera Cinta Plana de Vela, tenemos un proyecto para llevar a nuestros deportistas a los próximos Juegos Olímpicos de Río. Hemos empezado nuestra preparación desde hace aproximadamente un mes y en esta primera concentración que hacemos en las instalaciones del nuevo Centro Internacional en el Fórum, hemos quedado oportuno trabajar específicamente actividades en las que los chicos tengan que salir un poco de su foco habitual y el enfoque competitivo y a la mejora dentro del ámbito del entrenamiento de la vela para incorporar nuevos valores y habilidades que les permitan crecer no solo como personas sino en red, aprovechando también el potencial no solo suyo sino de sus compañeros de equipo. Con motivo del cierre del programa de Sade, el PMD, en el que yo estaba dirigiendo el programa de gestión del cambio, tuve la fortuna de conocer, entre otros muchísimos participantes encantadores, a Laia Tutsó, regatista de Pekín 2008. Curiosamente, ahora hace 15 días, recibo una llamada y me dice Nurbert, soy Laia, Laia Tutsó del PMD de Sade, oye, me gustaría pedirte si pudieses colaborar con la Federación Catalana de Vela para un tema de trabajo en equipo con los preolímpicos que pueden ir a Río de Janeiro, ¿no? Y le dije, hombre, pues Laia, genial. Me dice, Nurbert, no hay presupuesto. Y yo, no te preocupes, todos somos olímpicos, ¿no? O sea, por lo tanto, anda van, ¿no? Curiosamente, en Cookie Box, en estos últimos meses, estamos apostando por un proyecto muy interesante para que Barcelona 2014 sea la sede del Transmedia Corporate Story. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos intentando fusionar management, arte, cultura, arte y tecnología. Serendipia. Por un lado, Laia Tutsó, por otro lado, Cookie Box con el proyecto Barcelona 2014. ¿Por qué no Cookie Box puede ayudar a los preolímpicos españoles a prepararse en un tema tan interesante como trabajo en equipo? Trabajo en equipo en regatistas. Cuando lo que nos estamos encontrando, y esa es la demanda de Laia, es tengo 24 o 25 auténticos cracks, que todos ellos han sido campeones de sus respectivas categorías, y ahora, entre ellos, tiene que haber una selección natural para cuáles son los que van a ir a Río de Janeiro, ¿no? Obviamente, en ellos, el concepto de trabajo en equipo no es lo más, como te lo diría, no es lo más frecuente, ¿no? Van con los cuchillos entre los dientes, por lo tanto, lo que vamos a montar hoy es una actividad en la que vamos a intentar cooperar para competir, competir cooperando. La idea de hoy es hablar un poquito aquí dentro y salir fuera. Aquí dentro me vais a tener que decir si sois un equipo o no, y en función de lo que me digáis, saldremos fuera a verlo. Cuando trabajas en grupo, la gran desventaja es que hay un concepto de pensamiento grupal. Al final, somos ovejas y seguimos a lo que nos dicen uno o dos, por lo cual aquí hay mucha materia gris, y cuando hay un grupo no piensan todos, solo piensan uno, ¿eh? Y cuando además hay alguien que piensa y a los demás ya nos va bien, pues vengan, ¡beeeh, beeeh, seguimos! Esto es un grupo, ¿vale? Aparcamos, pues nosotros con esto no podemos ir a ninguna ventaja. Fijaos que esta sí que es una diferencia ya respecto a lo que es un grupo, ¿no? Seguimos siendo un conjunto de personas, ¿eh? Somos un conjunto de personas, pero uno de los pluses que nos aporta al equipo respecto al grupo es que en un autobús va gente complementaria, va gente distinta, va gente que puede sumar porque tienen características distintas, pero no lo saben. Lo importante de un equipo es que cada uno sabe qué puede esperar que le ayude el otro, en qué es bueno uno y en qué no es bueno el otro. Fijaos que el planteamiento es que en un equipo todos estamos comprometidos con un propósito, con una meta, con un objetivo final, con objetivos parciales y con manera de hacerlo, ¿eh? Y si esto no va bien, al final la hemos cargado todos. Lo que no vale es, culpado ya, no, mierda, no, ¿eh? Por lo menos de cara para afuera la hemos cargado. Y además, si no lo conseguimos, no culpamos a nadie. Y esto es uno de los conceptos más importantes del planteamiento de equipo, ¿eh? No hay culpabilidad de nadie. Un equipo no funciona jamás como un equipo si no tenemos, primero, ¿para qué estamos juntos todos aquí? Objetivo, misión. ¿Cómo hemos de organizarnos? ¿Qué roles tiene cada uno de nosotros? Y cuando hay roles, los respetamos. Cada uno de nosotros tenemos que respetar los roles de los demás. Y, por último, cada uno de nosotros lo que tiene que plantear es un ambiente, una emoción, una sensación de somos una piña, somos un equipo, y es que hay que todos juntos lo más. Cuando un equipo juega bien estos tres conceptos, supera el estadio y pasa a ser un equipo de alto rendimiento. Y es que ya es la hostia, es que da a lo que quiere llegar, ¿no? Cuando se ha hecho un equipo de alto rendimiento de verdad, habrá muchísimas decisiones que, lo siento mucho por los entrenadores, no pasarán por los entrenadores, porque tendrán que tomarlas en tiempo real ellos cuando estén aquí. ¿Vamos de acuerdo con esto? Ahora, para llegar a tomar esas decisiones autónomas, primero hemos tenido que ser muy disciplinados en escuchar lo que nos plantea cada uno de los entrenadores para poder llegar a ser autónomo. Último concepto fundamental del equipo de alto rendimiento, estabilidad y cohesión. Buen ambiente, como planteabas, a tope, y el máximo nivel de estabilidad posible. No hay equipos de alto rendimiento cuando hay una rotación bestial dentro de los equipos. Con lo cual, durante un periodo de tiempo, hemos de trabajar todos juntos, nos hemos de entender para poder llegar a ser autónomos, querer trabajar juntos, y por último, tener altísimos niveles de estándar de calidad. ¿Vale? Tenemos una opción, quedarnos en grupo, bueno, queridos en individualistas, quedarnos en grupo, pasar a equipo, o querer llegar a equipo de alto rendimiento. Esos son los planteamientos, ¿no? Este cuestionario se llama cerebro completo. Claro, que un cuestionario se llame cerebro completo es mala leche. Sí. ¿Por qué? ¿Y si no sale completo? ¿Eh? Porque también puede ser esto, salga un cerebro incompleto. Bueno, cuando más incompleto sea, más necesitaréis del equipo. Entonces, vamos a ver qué es lo que mide este cuestionario. Vamos a pensar en cuatro tipologías de personas que hay en la sala. Asignándoos a cada uno un determinado color. Los azules de la sala vais a ser la gente que, por encima de todo, lo que queréis es objetivo, objetivo, objetivo. Resultado, 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 resultado. Consecución de meta, meta, meta. O sea, es alguien que tiene muy claro dónde quiere llegar en cada una de las actividades que hace. Luego hay gente que dice, bueno, esto de saber dónde hay que ir está muy bien, pero lo realmente importante es, oye, ¿y por dónde hay que llegar? Con lo cual, lo importante son las maneras de conseguir ese objetivo. Los procesos, las reglas, los tiempos, cuánto hay que hacer entre a la cosa. Con lo cual, el verde es la persona que, sobre todo, pone mucho método a todo lo que hace. Luego nos podemos encontrar con los rojos, ¿no? La gente roja es la gente que dice, bueno, todo está muy bien, pero a mí lo que realmente me parece fundamental son las personas. Porque, ¿qué sería un equipo sin gente? El ambiente, el buen rollo, la armonía, la cohesión, el clima, es importante. Y luego está el que dice, oye, todo esto está muy bien, pero a mí lo que realmente me pone es, ¿de qué manera podemos pensar para hacer las cosas de forma distinta? Con lo cual, es esa persona que piensa en macro, que piensa en saliendo de la caja, visión amplia, objetivo grande, ¿qué podemos hacer para hacer las cosas de forma distinta? El innovador, el creativo. ¿Es importante el innovador creativo en un equipo? Sí. ¿Sí? Yo ahora lo que os voy a pedir es que antes de hacer un equipo para trabajar, me contestéis a un cuestionario. Os voy a pasar un cuestionario y yo os pido que, por favor, lo contestéis de verdad. Si tenéis en algún color un cero, quiere decir que a esa parte del cerebro no le llega sangre. Lo importante es, esta herramienta debería servirnos para, cuando yo quiera hacer un equipo, tengo que buscar gente que sea del color, para trabajar conmigo, que sea del color que a mí más me falta. Ahora, tened claro que alguien amarillo, si tú eres poco amarillo, te va a poner de los nervios. O sea, una cosa es, te necesito para trabajar conmigo en el barco, para trabajar conmigo donde haga falta, pero me voy a llevar bastante chungo con ti. Con lo cual he de ser inteligente, y he de sobreponerme a lo que las vísceras me piden por el bien del equipo. ¿Alguien que tenga una puntuación de tres en amarillo? ¿Una? Tres en amarillo, tres amarillos. Uno y dos. Vale, salid, por favor. Vosotros dos salid mejor. ¿Vale? Dos amarillos, ¿vale? Dos equipos, vais a tener que hacer una tarea muy parecida, pero no va a servir de nada si los dos equipos no conseguís el ritmo. ¿Vale? Nos han caído dos meteoritos en la zona. Han caído dos meteoritos, ¿vale? Cada uno de los meteoritos tiene una zona radiactiva que no se puede acceder a ella, porque si accedemos tenemos problema de quedar dañados los ojos o cualquier cosa. Cada uno lleva listo, seis irán ciegos y seis harán de pilotos, ¿eh? Les van a explicar lo que es. Las dos son iguales, ¿eh? Las dos actividades. Las seis transportistas tendrán que coger para que estas bolas no se caigan. Levantarlo en estabilidad, sin que se caiga, y salir de aquí. ¿Vale? Levantarlo... Ah, vale. Podemos hacer una cuerda por aquí y estirar. Volcar las tres pelotas y volver a cerrar, porque si no se alteraría la redactividad. Vosotros estáis para la visión global. Por eso sois los amarillos, que tenéis la visión global y tenéis... Pensad que no sirve de nada que una misión finalice si la otra no ha finalizado, ¿eh? O sea, no es una competición, ¿no? Vale. No lo es. Otra cosa es que queráis competir. El objetivo. El objetivo es salvar el fórum del meteorito. Vale. Vamos a poner unas normas. Las normas es, los que van ciegos solamente pueden hablar con su piloto, con el que les guía, en cualquier momento. Pero nunca contigo si tú no les... O sea, el transportista, que es el que tira de esto, no puede hablar con su... solamente puede hablar con su piloto y no puede hablar contigo si no le preguntas. Los pilotos solamente pueden hablar contigo cuando quieran y con el transportista que tienen. No con los otros pilotos y con los otros transportistas. Vale.